Por favor sí, disculpe usted, el de Blackberry con camisitas de Chez y con... Recuerda que mientras mejores ciudadanos somos, nos convertimos en seres individuales, epa tu con uco, las chambas en colectivo. ...era va a comer, la revolución empieza por accionar y hacer a ver, dígame señor, empresario extraordinario, que estudió en United States y tiene madre salario, si con sus críticas que hace al gobierno diario, usted puede ayudar al barrio del proletario...